Antes del comienzo de la última temporada, solo tenía en su roster 5 peloteros del opening day, activos, no estoy hablando de que los tuviera fuera, activos, y Tampa Bay llegó a utilizar en total 58 jugadores en la temporada regular, con todos los problemas que han tenido de lesiones y las vicisitudes que han pasado, terminaron cómodos en el primer lugar del wildcard. Gracias por estar junto a nosotros en el Dogout, ya estamos en la recta final de nuestro espacio por el día de hoy, recordamos de igual manera dos grandes figuras del béisbol de las grandes ligas con unas grandes temporadas en 2023, Shohei Otani, quien debería ser el jugador más valioso en la liga americana a pesar de su lesión, y la temporada histórica de Ronald Acuña Jr. con el uniforme de los Bravos de Atlanta, 40-70, convirtiéndose en el quinto pelotero 40-40 e inaugurando su propio club. Para nosotros, decisión unánime los cuatro, Ronald Acuña Jr., jugador más valioso en la liga nacional. Vamos a entrar en materia de la post-temporada, arrancan las series de wildcard o comodines, por cierto, todas las van a poder disfrutar a través de las plataformas de ESPN, es la programación de las cuatro series de wildcard, y arrancamos con la liga americana, Toronto contra Minnesota, y les abro el micrófono a los tres, arrancamos con Susi, las damas primero en esta post-temporada, Susi. Sí, sí. ¿Vos, Toronto o Minnesota? ¿Cuál te gusta en esa serie? Bueno, a mí me gusta Toronto, a mí me gusta Toronto, creo que está más equilibrado, una de las fortalezas, en series cortas es importante el picheo, y creo que ahí puede sobresalir, por supuesto, y lo ha sido así, la temporada del equipo de los mellizos de Minnesota. Pero para más equilibrado, creo que el equipo de los azulejos de Toronto puede compensar ambas cosas. Yo espero que el bate de Vladimir Guerrero pueda sentirse en una serie corta también, y otros jugadores que quizás en un momento de la temporada, sobre todo al final, no estuvieron como uno esperaba. Pero me voy con Toronto para avanzar sobre el equipo de los mellizos de Minnesota en este wild card de la liga americana. John, ¿los Twins o los Blue Jays? Mira, yo creo que este es un enfrentamiento, José Francisco, bien, bien difícil, porque el equipo de los Twins tiene un picheo extraordinario, un picheo de primera categoría para una serie de tres juegos jugados en su casa, contra un equipo de Toronto que tiene una batería que pudiera explotar. En ese sentido, yo pienso que al final del día, el equipo de Toronto debería retomar el camino que siempre hemos esperado de ellos. ¿Por qué? Porque el primer juego, tentativamente, sería Gozman contra Pablo López, y si el equipo de Toronto logra ganar el primer juego, creo que Toronto va a pasar a la siguiente ronda. En definitiva, ¿cuál es tu pronóstico, John? ¿Toronto o Toronto? Toronto, yo tengo que decir lo mismo, yo me voy con Toronto, aunque los Twins, el starting picheo de los Twins fue segundo en la liga 382, los Blue Jays 385, pero ellos tienen muchos cuestiones más del equipo de Minnesota. Carlos Correa no se sabe si va a estar bien, usted sabe que esa pierna le ha estado molestando todo el año. Bueno, Broxton no ha jugado en mucho tiempo, se supone que lo saquen del DL en el día de mañana. De verdad que tiene muchas preguntas que tienen que contestar en el terreno de juego, no en el papel, en el terreno de juego. Entiendo que Toronto no ha jugado bien en todo el año, y estoy con Susy y con John. Toronto se tiene que levantar ya, y ¿sabes qué? Vladimir Guerrero va a tener una postemporada fuera de liga. Toronto gana esa serie. Los cuatro nos quedamos entonces con los azulejos de Toronto para ganar esa serie frente a los mellizos de Minnesota. ¡Ay, los Rangers! Los Rangers perdieron el último día de la temporada regular la división. Sí, los astros lo volvieron a hacer. Fue nuestra predicción al inicio de la temporada. Carlos sufrió el equipo de Houston, pero termina llevándose el banderín en la división oeste de la liga americana. Ahora los Rangers cambian el panorama completamente porque jugarán de visitantes en el Tropicana Field ante los Reyes. Arranco contigo, Carlos. ¿Texas o Tampa Bay? Mira, yo me tengo que ir con Tampa Bay. Si hay un equipo que se ha levantado en medio de tanta tempestad, huracanes, rayos, tormentas, temblores, ha sido el equipo de Tampa Bay. Oiga, yo no puedo todavía, yo no explico cómo ese equipo está donde está ahora mismo en una postemporada con todo lo que ha pasado. Si es John pasado todo esto, este equipo va a dominar el equipo de Texas, que no terminó bien la temporada jugando. Yo creo que tiene muchas preguntas. El picheo de ellos no le fue muy bien. Y cuando tú vas a acomodar ahora el picheo, no cae bien para empezar la postemporada. John, ¿el poderío, el dinero, el billete de los Rangers de Texas o la sabermetría, la inteligencia, la pelota pequeña y el mercado pequeño que son los Reyes de Tampa Bay? Sí. El equipo de Tampa Bay va a superar al equipo de Texas por una sencilla razón. Al final del juego, el equipo de Tampa Bay es mucho más efectivo que el equipo de Texas. El equipo de Texas, todos estos problemas que han pasado y el golpe de no haber quedado primero en su división, que hay una gran diferencia entre quedar primero y jugar esta serie de juegos como visitante, ha sido precisamente el golpen. El golpen de Texas ha sido un fracaso. Y el equipo de Tampa sabe ganar los juegos al final y sabe mantenerlos. Tampa Bay, respuesta definitiva. Susi, tu respuesta definitiva. ¿Tampa Bay o Texas? Tampa Bay tiene más recursos con el tema de los lanzadores. Ellos utilizaron 16 abridores en toda la temporada. O sea, ellos hicieron rejuegos de todas las formas para poder salir a flote. Inclusive, en ese registro fue la menor cantidad de carreras limpias permitidas. En total, de todos esos lanzadores, Texas tiene muchas interrogantes en su picheo. El retorno de Ovaldi de una lesión, el tema de Max Scherzer. Ellos, recuerden la debacle, aquí hablamos de eso, de Texas, que tuvo que hacer rejuegos para finalmente colarse. Y hablamos en algún momento de quién era que iba a clasificar en esa vía. Yo creo que los Rays, wow, parece que todo va a ser un consenso ahora. Los Rays avanza. Estamos de acuerdo. Para mí los Rays difícilmente pierdan esta serie ante los Rangers. Los Rangers tenían y perdieron una gran oportunidad, que era ganar la división. No creo que salgan vivos de esta serie en su visita al Tropicana Field. Tampa Bay, antes del comienzo de la última temporada, solo tenía en su roster cinco peloteros del opening day. Activos. No estoy hablando de que los tuviera fuera. Activos. Y Tampa Bay llegó a utilizar en total 58 jugadores en la temporada regular. Con todos los problemas que han tenido de lesiones y las vicisitudes que han pasado, terminaron cómodos en el primer lugar del Wild Card e incluso peleando con Baltimore en el primer lugar de su división. Yo me quedo con Tampa Bay. Vamos a la Liga Nacional, señores. Arranquemos. Ay, mamá. Voy a arrancar con John en esta serie. ¿Dará Miami la gran sorpresa o no podrán con el primer comodín, el equipo tan bien armado que tienen los Phillies de Filadelfia? Quiero tu respuesta definitiva, John. Ganarle a Filadelfia en casa, que tuvieron récord de 49 y 32 en la temporada, es bien difícil. Y más aún con un equipo como el de los Marlins, que sabemos que con todo el cariño del mundo queremos que lleguen lo más que se pueda, tiene sus problemas con la falta de pitcher abridores y algunos jugadores lesionados, entre ellos a Raez, nada más y nada menos. Por lo tanto, yo creo que el equipo de Filadelfia debe ganar la serie al equipo de Miami Marlins. Pero les voy a decir algo y que quede grabado para que lo pongamos más adelante. Si el equipo de los Marlins llega a ganarle esta serie a Filadelfia, ya me lo van a anotar, pero para ir a la serie mundial directamente, porque definitivamente el equipo ha luchado en contra de la marea toda la temporada y ha salido airoso. Así es que ahí se lo dejo. Carlos, Miami o los Phillies? Yo me voy con Filadelfia. Filadelfia es un equipo de serie, es un equipo que demostró el año pasado que puede venir de atrás, más tiene los peloteros con una experiencia única. Tiene el picheo, tiene el bullpen, tienen todo. No se pueden dormir. Miren la estrategia que está usando Miami. Le va a tirar dos zurdos. Mancan desde el equipo de Filadelfia. Schwaber y Harper son zurdos. Byron Stock es zurdo también. Marge es zurdo también. Muy buena estrategia, pero me da pena. Felicito al equipo de Miami porque ha tenido una temporada espectacular. De que ellos entren demuestra que no hay que tener un bolle tan grande para poder estar donde ellos van a estar en esta postemporada, pero Filadelfia se lo lleva. Susi, ¿qué dices tú? ¿Los Marlins o los Phillies? Yo creo que la pregunta es qué tienen que hacer los Marlins para ganarle a los Phillies. Y con Willer y Nola en una serie corta, en los dos primeros partidos ellos pueden causar estragos, así que yo me quedo con los Phillies. Bueno, yo no voy a estar de acuerdo con ustedes en esta. Yo me voy con una sorpresa. Los Marlins de Miami. Los Marlins de Miami darán la campanada. Los Marlins de Miami van a sorprender a los Phillies de Filadelfia en esta serie. Tú lo que quieres es estar en el parque. Bueno, Carlos, estamos ya... El tiempo, el implacable acaba con nosotros. Rápido. Arizona o Milwaukee. Carlos, arranco contigo. Arizona o Milwaukee. No, 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 no. Con Milwaukee. Milwaukee ahora mismo terminó el mejor récord desde agosto 18, 27 y 13. El mejor picheo lo tienen ellos cuando tienen a Berth, Peralta y Woodrox. Para mí es completo. Y acuérdate de algo. Arizona tuvo que utilizar a sus dos caballos. Sábado y domingo. Quiere decir que no empieza Galen en la post temporada. Tiene que esperar el segundo juego y el tercer juego. creo que el equipo de Milwaukee se lo lleva porque es el mejor jugado en la recta final Susy, Arizona o Milwaukee? Brindemos la cerveza, terminaron mejor en la segunda mitad de la temporada y el picheo de ellos es élite John, ¿van a tomar cerveza para celebrar allá en esa serie? Sí señor, dos juegos, en dos juegos mata a Milwaukee Ok, perfecto, yo también creo que Milwaukee ganará entonces esa serie de comodines contra los Diamondbacks de Arizona. Llegamos así al final muchísimas gracias por habernos acompañado Susy Jiménez, Carlos Baerga, John Homes y un servidor José Francisco Rivera con nuestro gran equipo de producción, les decimos muchísimas gracias, nos reencontraremos Dios mediante en otra ocasión para seguir hablando de esta apasionante post-temporada 2023 en el béisbol de las grandes ligas, nos reencontraremos en el Dogout ¡Gracias! 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 ¡Gracias!